Germán Cacerini es un joven que desapareció de su localidad de Pehuajó hace 11 meses. Fueron diferentes las lulas, los reclamos, las marchas que se fueron realizando. Hace muy poco se realizó una nueva convocada por los familiares, por los amigos, por los vecinos y para que nos comente cuál es la situación, cómo se vivió esta marcha y si hacemos un balance de estos 11 meses de esta desaparición, estamos en comunicación telefónica con Elsa Díaz, la mamá de Germán. Elsa, muchísimas gracias por habernos atendido. No, al contrario, la agradecida soy yo porque la verdad que de los medios nacionales nos han llamado, los únicos que han sido ustedes y mirolo un día a la noche en los primeros meses de la desaparición de Germán. Así que les agradezco mucho. Elsa, cuéntenos cómo se vivió esta última marcha. Bueno, la verdad que esta última marcha fue muy positiva. Fue mucha gente porque las chicas ahora optaron por todos los meses poner en los bancos, en distintos negocios, en todos lados, una ficha recordando el día de la marcha. Así que bueno, sí, hubo mucha gente, gente joven inclusive. Fue muy positiva, la verdad que nos vinimos conformes. Más te digo que yo fui a la del jueves de Puente de la Mujer y abriamos 50, 60 personas que fuimos a la Casa de Gobierno. Que no, fue muy positiva la marcha de los 11 meses. Allí estuvieron presentes familiares, amigos y también vecinos de Germán y vecinos de ustedes. Sí, exacto, exacto, la gente de Pehuajós. Sí, ¿cuál es el balance que usted puede hacer como madre de esta pérdida que cumple ya 11 meses? Y bueno, ya, ¿qué querés que te diga, hija? Ya, nosotros la única esperanza que nos queda es encontrarlo. Ya lo que pasó con Germán lo tenemos asumido, no lo tenemos superado, pero lo tenemos asumido que lamentablemente lo que tenemos que encontrar es un cuerpo. Y bueno, por lo que estamos luchando, por poder encontrar el cuerpo, pero, ¿viste?, tenemos como quien diría muchos palos en la rueda, que la cooperativa está con quita y colaboración, ahora con el tema del georradar, que dicho sea de paso, ya hace dos veces que voy a ver a la ministra Garré, no me puede recibir, recibí una nota de la Presidencia de la Nación en la cual me derivaban a ella. Yo llevé las copias, todo, y bueno, pero no me pudo recibir, así que volví a la Casa de Gobierno y dejé un escrito como que, a pesar de la derivación que yo había tenido, la ministra Garré no me recibió. Es decir, es un reclamo que comenzó seguramente a nivel municipal, provincial, y ahora ya llegó a nivel nacional. A nivel nacional, hija, sí, yo el 5 de julio recibí la notificación de la Presidencia de la Nación en la cual me derivaban a la ministra Garré, pero ya para esto me había dado ella de una audiencia que tampoco me atendió. Ahora estoy luchando, que por ahí por intermedio de ustedes puedo, para poder hablar con el ministro Casal. Me restraña que no me atienda porque la verdad que la vez que estuve con él... ¿Usted hace cuánto trata de comunicarse con el ministro? Sí, cuatro, eso es fácil, hija. ¿Y qué pasa? ¿Lo trata de comunicarse y qué sucede? Sí, llamo, llamo a una chica que se llama Analia, que trabaja en ceremonial, el día por medio estoy llamando. ¿Y cuál es la respuesta que recibe a nivel provincial? Sí, que no, la chica no tiene novedades, que ahora me iba a derivar a familiares de víctimas, pero no, yo no quiero eso, yo quiero hablar con el ministro Casal. Porque yo tengo nombres, los cuales los puedo dar, ¿me entendés? Al aire, yo necesito hablar con él personalmente. ¿Nombres vinculados a... Exacto, correcto. ¿Por ejemplo a qué? Sí, sí, a la causa de mi hijo. Y estos nombres que usted dice, ¿qué habrían hecho? ¿Habrían hecho desaparecer a su hijo? Es que son los que están involucrados en el tema y que por algo ahora me están poniendo piedras en la rueda. ¿Entendés? Bien, ¿quién le está poniendo piedras en la rueda, Elsa? Sí, todos. Bueno, ahora vamos a ver el fiscal qué pasa, porque justo hablé con mi abogado, pero él hoy estaba en Carlos Casales, a la tarde me llamaba a ver qué novedades tenía. ¿Viste? Porque si para el 26 de agosto, lamentablemente, no tengo novedades, ya el lunes 27 me voy a Trenqueláugena que me cambien de fiscal. Bien. Así que... ¿Siente que uno de los palos en la rueda estaría ahí, por ejemplo? Sí, sí, algo pasa. Algo pasa. Se manejó todo con la policía mal desde un comienzo acá. Acá todo mal, porque... Hay alguien que está evitando de que usted llegue a conocer bien qué fue lo que sucedió. ¿Tiene miedo Elsa? ¿Cómo? ¿Tiene miedo? Sí, mirá. ¿Y yo qué querés que te diga, Elsa? Yo ya a esta altura estoy jugada, tengo 58 años. A mí me quitaron uno de los seres más preciados de mi vida, que es mi hijo. Y así que, si aparezco en un zanjón, ya está. Ya está. El que pido es contrarlo a él. Usted me dice, como decía anteriormente, que usted ahora, a 11 años, piensa que si se encuentra, se encuentra con el cuerpo de él. ¿A 11 meses? Sí, a 11 meses, perdón. Sí, hija, sí, sí. Yo lo tengo reclaro porque yo tengo la causa del poder mío. Yo leí todo. Yo sé cómo fue el manejo desde un comienzo. ¿Entendés? Sabemos, no lo sé yo sola. Yo tengo la causa en mi poder, acá en mi casa tengo la causa. Y sé clarito, clarito cómo se manejó todo. ¿Quiere que nos remontemos brevemente ese día? ¿Cómo fue que desapareció su hijo? Para recordarlo, porque nunca es malo y nunca viene mal recordar cómo sucedió. Exacto. Bueno, Germán, el último día que lo vimos nosotros fue el jueves a la noche. Sí. El viernes no estuvo en casa porque como en los viernes se organizaban peñas, asado, como en la del trote, tenía amigos, viste, que se juntaban a cenar los días viernes. Bueno, él que se venía a cenar con un amigo, con Javier Murcia, que es amigo de él, y a las 8 lo llamó que en la revista de trote habían salido las fotos de ellos con la yegua que había ganado una carrera. Sí. Y le dijo, bueno, prepárate el asado que a las 8, 8 y media voy. Y nunca apareció. Nunca apareció. Después nos vinimos a enterar que fue citado a un lugar de acá de Pehuajó, en la calle Dianfunes, que ahí subió una mujer, atrás, por la puerta de atrás subió un hombre, le dio dos culatazos en la cabeza. Hablo por versiones, por declaraciones que hizo la ex señora de mi hijo, ¿eh? Yo hablo por declaraciones de eso. Este, bueno, este hombre le dio dos culatazos a mi Germán. Lamentablemente el 29 de septiembre él se orcó. Se orcó este señor. Sí, que era un testigo clave en el caso. Era el testigo clave, sí, pero lamentablemente yo pienso que alguien tenía que haber estado detenido desde un comienzo, en un principio, ya al toque, ¿entendés? Porque así ahora nos quedamos sin nada y, bueno, nos queda buscar, buscar y que alguien por ahí, pero nadie se anima a hablar, si alguien vio algo, nadie hasta ahora ha dicho nada, inclusive hay una recompensa. ¿De cuánto estamos hablando de la recompensa, Elsa? 70.000 y 20.000. Bien, esa recompensa, ¿quién da el dinero? Esa recompensa, la primera vez que estuve con el ministro Casal, que te dije yo que me recibió muy bien, porque él es de un pueblo de por acá cerca, él nos la dio. Él nos la ofreció, él y, bueno, ya empapelamos toda la ciudad, inclusive me dijeron que en Paraguay esos papeles con la recompensa, en los aeropuertos están. Bueno, Elsa, desde ya le decíamos que no baje los brazos, mucha fuerza, ¿cuáles son a partir de ahora los pasos que va a seguir? Bueno, ahora todo tranqui por este mes, que tengamos novedades a ver qué hace el fiscal, porque ya te digo, hasta el 26, el fiscal va a estar en la causa. El día 26 de agosto, que casualmente cae domingo, nos vamos a ir a la plaza, tengo que conseguir una carpa grande, vamos a llevar una mesa. El 24, porque estamos haciendo panfeteadas todos los meses, ahora se hace dos meses que nos vamos porque el viento y el frío, pero el 24 de agosto vamos a la ruta, por eso mismo ha llegado a muchos lugares, a muchos países límites, el tema de Germán, porque muchos camiones pasan, ¿viste? Y bueno, ha llegado por todos lados y el 26 vamos a estar de las 14 horas acá en la plaza, vamos a armar una carpita, vamos a hacer panfleteada, lo que pasa es que todo corre por cuenta nuestra con dinero, ¿viste? Claro, claro. Yo tengo que pedir adelantos de sueldo y todo así porque todo cuesta plata, pero bueno, lo vamos a hacer y yo creo que vamos a lograr encontrar a mis hermanos, así que si ustedes quieren venir para el 26 están invitados para la plaza de Pehuajó. Bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias por esta comunicación, Elsa, desde ya lo mejor y mucha fuerza y bueno, a seguir adelante para que, bueno, se haga justicia. Bueno, querida, te agradezco muchísimo y te envío un beso grande y a todos los Pehuajenses que están allá en la plaza. Bueno, desde ya, muchísimas gracias, Elsa. Estuvimos hablando con Elsa Díaz, la mamá de Germán Casarini, quien desapareció el 26 de octubre del año 2010, ella hacía un balance de estos 11 meses, si bien denunciaba que hay quienes ponen palos en la rueda, por otro lado también recordaba la recompensa que se está realizando y también de aquí en adelante cómo va a seguir luchando por la aparición del cuerpo, como bien dijo ella, de su hijo.